Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial. Esta vez va a ser un poco distinto ya que será de HTML y CSS. Estaremos creando este checkbox que tiene este color al momento de activarse y esta animación lo cual hace que se vea muy bien. Está mucho mejor que el que viene por defecto que es solamente un cuadrito y una palomita. Así que para empezar a crear este checkbox lo que tenemos que tener es un editor de texto listo. Estoy usando Visual Studio Code y voy a empezar a crear aquí unos archivos que va a ser el index.html y va a ser el style.css que es la hoja de estilos. Voy a cerrar esta parte, no lo ocupo e irme a HTML. Voy a crear la estructura general y voy a poner aquí simplemente cambiar esto a checkbox. Checkbox para que no se vea tan mal. Voy a irme aquí a body y voy a hacer un contenedor, un div que tenga la clase switchContainer. Dentro de este contenedor voy a crear un input que va a ser de tipo checkbox y va a tener un id switch. Debajo de este input voy a crear un label que va a ser obviamente para el id switch y voy a ponerle una clase llamada lbl. Se me olvidaba que tenía que poner aquí el link arriba, lo voy a poner aquí arriba de la etiqueta de título. El link que enlaza a la hoja de estilos. Entonces voy a escribir aquí rel style sheet y luego el href que lo vincula con el style.css. Y luego lo voy a cerrar. Y voy a abrir este documento con live server. ¿Qué es live server? Simplemente una extensión que te ayuda a que no tengas que recargar a cada rato manualmente. Por ejemplo, si escribo algo aquí, se guarda automáticamente. Entonces es algo muy útil y lo recomiendo. Voy a quitar esto y ahora sí voy a irme a nuestra hoja de estilos. Y voy a calar que todo funcione bien. Voy a ponérselo al body. Voy a ponerle un color de fondo para ver si todo está bien. Color rojo. Y parece que todo está bien. Vamos a quitar esto. Y tenemos que seleccionar ahora a la label. La clase se llama label o LBL. Y vamos a ponerle un display inline block para que se apliquen los tamaños correctamente. Puedes ponerle una anchura de 65 pixeles. Y una altura de unos 33 pixeles. Creo que estos fueron los que chequeé y funcionaban bien. Después voy a ponerle un color. Un color de fondo que va a ser de 97, 97, 97. Y como ven ya es cuadrado. Pero ahora tenemos que hacer esas esquinas redondas para que se mire mucho mejor. Así que ponemos la propiedad border radius que va a ser de 100 pixeles. Hay que exagerar para que se mire bien. Después voy a poner simplemente un cursor pointer para que cuando pase por encima se cambie a la manita esta. Por el momento voy a dejar eso así. Después voy a irme aquí abajo. Y voy a seleccionar. Vamos a crear un pseudo elemento. Un after en el label obviamente. Y vamos a escribir a after. Y aquí tenemos que poner la propiedad content. Que es obligatoria. Va a estar vacía. Vamos a ponerle un display block para que se muestre. Después vamos a ponerle una anchura. Que va a ser de 25 pixeles. Y una altura también de 25 pixeles. Vamos a ponerle un color de fondo también. Que va a ser de este gris. Y también se ve cuadrado. Tendremos que poner también el border radius de 100 pixeles también. Y ya está redondo. Ahora vamos a ir aquí abajo. Vamos a ponerle que sea una posición absoluta, no relativa. Absoluta. Y vamos a moverlo de arriba a abajo con la propiedad top. Vamos a ponerle 4 pixeles. Ah, pero como ven se está moviendo no relativamente hacia la etiqueta. Hacia la etiqueta de label. Tendremos que poner aquí posición relativa para que se mueva en relación a la etiqueta de label. Entonces ya está como debe ser. Le pondremos también un left de 4 pixeles. Para que se mueva hacia la... Para que se mueva hacia la derecha un poco. Entonces creo que por el momento está bien. Así lo vamos a dejar. Y vamos a continuar. Aquí abajo vamos a seleccionar el ID del checkbox que es switch. Y vamos a checar que si está activado haga algo. Entonces lo hacemos así. Pondremos check y vamos a seleccionar el elemento que sigue después de este. O sea, nuestro label. Si nos ponemos aquí en HTML, estamos diciendo que si esto está activado, que haga algo con esto. Entonces vamos a elegir nuestra label, pero laughter. Entonces lo abrimos. Y aquí lo que vamos a hacer es que se mueva unos a la derecha unos 35 pixeles tal vez. Entonces si vamos a clic aquí, ven que se mueve hacia la derecha. Puede sonar confuso aquí, pero lo que está haciendo es que está agarrando pixeles de la izquierda hacia la derecha. O sea, que si obviamente el left significa izquierda, pero estoy diciendo que se va a mover a la derecha. Pero o sea, como que está sumando de la izquierda hacia la derecha. Entonces para que no se confundan. Listo. Bueno, vamos a checar cómo quedó. Parece que hay más espacio de este lado que de este. Entonces vamos a agregarle un pixel más. Ahora sí lo activo. Creo que ya queda perfecto. Pero como ven, no tiene transición, no tiene esa animación que lo hace que se mueva fluidamente. Para solucionar eso, simplemente lo que ponemos aquí es transition. Le vamos a poner .2 segundos. Entonces ahora si volvemos aquí, ya tiene esa animación. Después lo que vamos a hacer es duplicar esta parte. Vamos a duplicarla. Y ahora vamos a cambiar. Si se activa, el checkbox lo que cambiaremos es la etiqueta de label misma, no el after. Le pondremos un color de fondo aquí. Que va a ser este verde. Entonces, si volvemos aquí y activamos, cambia de color a ese verde. Pero como ven, tampoco tiene esa transición, esa animación. Podemos ir aquí arriba también, en el label y ponerle esa transición de .2 segundos también. Entonces cuando ya activemos, ya tiene esa animación y hace que se mire mucho mejor. Por último, tendremos que esconder este checkbox original. Obviamente no queremos que se muestre. Para eso estamos haciendo este nuevo. Entonces simplemente lo que haremos aquí es también seleccionar el ID switch. Y ponerle un display de none. Y eso hace que se esconda. Y listo. Eso es todo lo que tenemos que hacer para crear este checkbox. Y así es como se ve en tamaño original. Creo que es un buen tamaño. No está ni muy grande ni muy pequeño. De hecho sí está muy grande, se me hace. Pero es para propósitos demostrativos, así que no importa. Y pues eso ha sido todo. Es un tutorial algo distinto este. Así que espero que les guste. Y pues lo compartan. Y nos vemos en la próxima.